Por venganza, Melvin Lionel Briseño Quiñones, de 26 años de edad, habría sido asesinado la mañana del viernes 10 de junio del año en curso en el caserío El Guásimo de la aldea Agua Agria, jurisdicción del municipio de San Marco de Colón, según las primeras averiguaciones en manos de la Dirección Policial de Investigaciones en torno a este homicidio. Bueno, se nos notificó que el día viernes en horas de la mañana en el caserío El Guásimo del municipio de San Marco de Colón se había encontrado una persona del sexo masculino sin vida. Según las informaciones, la persona falleció a consecuencia de heridas provocadas por arma blanca tipo machete. El móvil, la Dirección Policial de Investigaciones, maneja como problemas personales. Según fuentes de investigaciones que han desarrollado, el hoyo exiso presuntamente era responsable de un homicidio que se había registrado en ese mismo sector de San Marco de Colón. Y ahora las líneas de investigación se están desarrollando para poder investigar los sospechosos de este nuevo crimen que se registra en ese sector de San Marco de Colón. Dos individuos supuestamente llegaron con arma en mano, tanto como arma blanca tipo machete y una arma de fuego. Y al ver que iban tras la búsqueda de él, pues el hoyo exiso decidió correr y fue alcanzado posteriormente hasta quitarle la vida con una arma blanca tipo machete. La información que tenemos al respecto de este hecho y el Ministerio Público remitió el hoyo exiso a Medicina Forensa Tegucigalpa para que se le practicara lo que es la respectiva actuación. La Policía Nacional sospecha que todo habría sido planificado como venganza en contra de Briseño Quiñones. Prácticamente la DPI lo ve como una cuestión de venganza, son problemas personales lo que maneja el Ministerio Público y la DPI. Probablemente la DPI tenga la información necesaria a quienes fueron los que participaron en este homicidio porque supuestamente el hoyo exiso había participado en un homicidio recientemente en ese sector y pero ya ahora la DPI tiene la obligación de investigar verdad la muerte de esta persona. Nadie está autorizada de quitar la vida a nadie y en este sentido la policía tiene un gran compromiso con la población. ¿Con qué homicidio se le vinculaba la hora fallecido exactamente? Según la base de datos solo aparece que es sospechoso el delito de homicidio registrado en ese mismo sector de San Marcos de Colón. No manejo fechas, no manejo la información o el expediente para poder brindar los detalles pero sí la DPI está trabajando fuertemente y hay un gran trabajo que hacer en cuanto a estos últimos homicidios que se han registrado. La Dirección Policial de Investigaciones ya está indagando en torno a lo ocurrido para dar con los responsables, confió el funcionario. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.